La novela me agarró en un momento de mi vida en el que andaba como una motivación que era un poco baja, no tenía tantas ganas de estar en un set de grabación, pero me llama Rocio Campo que es pues mi mamá dentro de las novelas en Televisa, no le podía decir que no y con la persona que más compartí fue con Ariadne Díaz, ya habíamos trabajado juntos, pero en esta novela hubo realmente una conexión especial entre ella y yo. Aprendí muchísimas cosas, afrontar las cosas con una sonrisa, aprendí a divertirme aunque estés pasando un mal día, a reírte sin ningún tipo de explicación, simplemente estás feliz y te ríes, o sea aprendí muchas cosas, es una mujer muy alegre a la que le tengo muchísimo cariño. Pues parece que se me va a hacer con Angelique Boyer, me encantaría, creo que es la actriz número uno de la televisión en Estados Unidos y en México y pues tengo entendido que vamos a trabajar juntos, entonces qué mejor que hacer una novela con la mejor de todas. En el plano personal estoy cumpliendo la meta de pasar más tiempo con mi familia, es algo que quería hacer hace mucho tiempo. Mi corazóncito, Egipto, este... ¿Por qué tan lejos? Porque se me lo robaron por allá. Tal vez no me van a creer esto, pero nunca en mi vida he ligado o conocido a una persona por redes sociales, nunca. O sea, yo soy de... a la antigua, en persona. Si veo una mujer que me gusta, voy y me la acerco, le hablo, le digo, ¿qué onda guapa? ¿Quieres ser mi futura exnovia? Y ahí siempre me dicen que sí. Entonces, pues sí, a veces vas en un viaje, conoces a una persona especial y pues te roban lo poco que te queda de corazón. Pensamos que todo está muy lejos, pero pues no, en 12 horas estás ahí. ¿Has conocido alguna vez a una princesa? Una de verdad. Yo conocí a una. Eso es todo lo que voy a decir. Una princesa es todo lo que voy a decir. Conocí a una princesa. Hay oportunidades en la vida que no se pueden desaprovechar, ¿eh? O sea, hay oportunidades que dices, Danilo, vas. No se pierdan vencer la ausencia de lunes a viernes a las 8 de la noche por televisión. Desde Miami, Mezcal Entertainment.